Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. Con presencia de 11 jugadores del campeonato local, este lunes se dio inicio al primer microciclo de la selección peruana en las instalaciones de la Videna como parte de la preparación a los encuentros por eliminatorias que tendrá la blanquirroja en marzo. Los mencionados se sumaron a Alexander Callens y Marcos López, que estaban entrenando desde la pasada semana en el complejo deportivo de San Luis, y también a Jefferson Farfán, que viene realizando trabajos de rehabilitación. Tras varios intentos, Universitario de Deportes por fin pudo concretar el fichaje de su delantero extranjero. El futbolista argentino Enzo Gutiérrez tendrá que sumarse a los trabajos que el plantel crema tiene realizando de cara al inicio de la Liga 1 y la Copa Libertadores. Gutiérrez deberá cumplir un periodo de cuarentena antes de integrarse a los entrenamientos. Si bien el gobierno estipuló que sea de 14 días calendario, de salir negativo en la prueba de descarte a los seis días de su arribo a la capital, podrá completar el cronograma del club. Siendo así, se tiene previsto que el Enzo pase los exámenes médicos el lunes de la próxima semana. De estar todo correctamente, tendrá el visto bueno de la Federación Peruana de Fútbol para que se sume a las labores del equipo dirigido por Ángel Comiso, que ya se viene preparando en la parte estratégica. La tarea que tendrá esta temporada el delantero argentino Marcos Riquelme, con cazaquilla de Sporting Cristal, no será nada fácil. El pájaro deberá igualar o superar la marca goleadora que dejó Emanuel Herrera, defendiendo los colores del cervecero. Si bien será una misión complicada ocupar el vacío dejado por el tanque, quien logró con los celestes coronarse en dos oportunidades como el máximo artillero de la Liga 1, Riquelme, sabe lo que es manejar la presión de ser encargado de anotar para un equipo grande. La flamante contratación del elenco Bajopontino fue el jugador que más goles marcó en la Liga Boliviana 2020, tras anotar 20 dianas con cazaquilla del Bolívar. Alianza Lima se sigue reforzando para conseguir el ansiado retorno a primera división, y tras las contrataciones de Pablo Míguez y Hernán Varecos, este fin de semana el uruguayo Jonathan Lacerda se convirtió en el tercer refuerzo extranjero del plantel blanqueazul. Un zaguero de 34 años que militó gran parte de su carrera en el balompié mexicano, siendo dirigido incluso por el actual entrenador íntimo Carlos Bustos en Dorados de Sinaloa. Paolo Hurtado dejó atrás las lesiones que lo marginaron del Conjaspor de Turquía, y este fin de semana tomó un nuevo reto profesional, convirtiéndose en jugador del locomotiv Plovdiv que milita en la primera división del fútbol búlgaro. El mediocampista extremo llega al mencionado club donde buscará su mejor versión futbolística tras rescindir contrato con el Conjaspor, y así volver a ser considerado en la selección peruana. La Copa Libertadores edición 2021 iniciará este 23 de febrero con los duelos de la primera fase del torneo más importante de Sudamérica, y el miércoles uno de nuestros representantes en este certamen continental arrancará su participación. César Vallejo, en calidad de local, recibirá al elenco venezolano Caracas Fútbol Club desde las 5 y 15 de la tarde hora peruana. Hoy, el elenco poeta utilizó sus redes sociales para informar que jugarán frente a los llaneros en el Coloso de Ate. Gracias universitario por cedernos el campo del estadio monumental en perfectas condiciones para representar al país, indicaron los poetas.